Encontramos en la sede de la DIPROVE y lo que ustedes ven en imágenes son los 16 vehículos recuperados por la Policía Nacional del Perú mediante el operativo Saltamontes 2016. Estos vehículos, mediante un operativo de la policía, han sido recuperados al interior del país. Dos de estos vehículos han sido con placas clonadas. Estamos presentando esta mañana el resultado de una operación exitosa, una operación denominada Saltamontes 2016, que se ha llevado a cabo al interior del país, en Arequipa, en Tacna y en Puno. Ahí se ha podido hacer varias incursiones que han llevado a la recuperación de 16 vehículos que habían sido robados. ¿Cuáles son las características de este vehículo, por ejemplo? Este es con placa clonada. Claro, los vehículos lo roban, lo hurtan, 12 ellos acá en Lima y lo trasladaron a esas jurisdicciones. Le ponen la placa que corresponde a un vehículo que tenga las mismas características, o sea, vía clonación. Les sacan un duplicado de la tarjeta de propiedad y de las placas de un vehículo original y un vehículo con las mismas características, reitero, y se la colocan al vehículo robado. Aprovechan de que los vehículos, pues, como es natural, se hacen en serie, ¿no? Entonces, siempre va a haber en registros públicos algún vehículo con las características idénticas del robado. Entonces, sacan esa información y hacen la clonación. Finalmente, General, la recomendación para el público, por favor. Bueno, sí, el propio director de esta unidad ha precisado que hay una alerta registral que es gratuita, en la cual todas vías telefónicas, todos los propietarios de vehículos pueden inscribirse, de tal manera que si hay alguna gestión registral, las cuales no han sido autorizadas por ellos, inmediatamente se les va a notificar. O sea, cualquier movimiento registral que se haga con las placas de vehículo van a ser notificados a su correo electrónico. Muchísimas gracias, General. Esa es la información que tenemos de la CLE. Muy importante y felicitaciones por el trabajo. Gracias.